¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de... Lego Star Wars The Force Awakens Por poquito y se me olvidaba cómo se llamaba el juego Pero no, no se me olvidó ¿Estás listo, B.B.A.? ¡Guau, guau, 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 guau! Esto significa que sí, así que vamos a proseguir con esta misión Agarramos unos Legos que tenemos aquí Que continuamos, decía Donde nos quedamos en el episodio anterior Escape del Finalizer ¿Qué es esto? A ver, esto es para repetir historia Pero en realidad no necesito repetir la historia Me está marcando el camino que debo seguir Porque si recuerdan En el capítulo anterior fue La parte en la que Llegamos a este planeta llamado Yaku ¡Necesitaremos un Speeder para cruzarlas! ¡Speeder para cruzarlas! ¿Y dónde carajos está el Speeder? Mira, mágicamente El Speeder Está aquí ¡Válgame! ¡Válgame! Acabo de invocar un Speeder No sé cómo Pero apareció de la nada B.B. on board B.B. B.B. on board Llevamos un B.B. a bordo ¿Te subes? B.B. ahí Espera Lo conduce Lo logré ¿Cuál que lo lograste? Si lo logré yo, mona No seas así Ah, también lo pudo haber conducido el monito este A ver, entonces ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué? A ver, ¿cómo procede? El Speeder Me tengo que subir Por acá Pero se sube en una bolsa A ver Quiero ver ¿Qué es esto? Ah, las arenas movedizas Solo se pueden cruzar con un vehículo de Lego Pues aquí está La cosa es que la mona se sube a donde no debe A donde Ah, ok, ya veo Aparecen dos Yes Una aquí Y la otra del otro lado Oh, me estaba subiendo a la bolsita de la otra cosa A ver, ¿cómo se conduce esto? ¡Ey, ey! Tranquila, mona Tranquila No te me aloques todavía No te me aloques todavía A ver Aquí está Bien Usamos con el Speeder Y ahora sí Podemos proseguir por el camino Ya, ya le agarré la onda a la conducida de esto Por un momento pensé que se conduciría una especie como los carritos de Jurassic World Pero no es así ¡Oye, basta! Nuevo campo de fuerza Lo pusimos para alejar a los bandidos y la gentuza Te mostraría esa gentuza Pero no traigo un espejo encima Ah, ¿y si crees que puedes atravesar el campo de fuerza? Ja, ja, ja Inténtalo cuando quieras Ah, me dijo gentuza Ese desgraciano Ahora sí se lo ganó, ¿eh? Saca tu palo, mona Saca tu palo y méteselo por un ojo Que le quepa A ver acá B.B.A. Te toca Intentaré desactivar los controles manuales Es esta, mona, la que tiene que subirse Un trampolín aquí Que salte Bien Vuelta Vuelta ¿Qué? Ahí está No, sí Vas bien, mona Tienes que seguir dando vuelta y vuelta Te juro me despedirán por esto Y ahora Sigue el otro lado Tendrá que reconstruir esto Sí, pero claro, rompelo Ahí está Tal vez por eso nos siguen atacando Ahora, de este lado Para poder activar el que sigue Gracias Aquí le toca a B.B.A. Le toca a B.B.A. Échatelo Hackeale Con todas tus habilidades De Anonymous Habilidades de Anonymous El monito este B.B.A. Hackeado Y listo para continuar Ah, no Ya con esto está listo Ahí va la electricidad No, hombre Mono No sabe la que te espera Nada más que llega el rayito Y te carga Ah, caray ¿Qué pasó ahí? Bien Ah, era clavarle el palote Lo que tenías que hacer Era clavarle el palote De aquel lado A ver, esto se rompe Sí, de hecho sí Sí es ella, ¿no? No, no es ella No Apareció la carita de ella Pero Después se quitó No sé por qué Pero ¡Me trolearon! Es la única explicación Que yo entiendo, ¿no? No puedo alcanzarlos desde aquí Ah, ahí está ¿Qué? Ah, ok Es así Oye, ni siquiera necesito El trampolín ese ya Ya nada más Es ponerse acá Darle vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y no hace nada Ah, ok Ya, con eso Con eso se conecta Y listo ¡No! Ahora sí, mono Ahora sí, no ¿Puedes darle una descarga? Caray, a ver, Bibi Te toca A ver, yo ya quiero partírsele Ese mono que me dijo Que soy de la trole A ver, acá ¿Bien? Ahora sí Ya no se le acaba Nadie lo va a salvar Mere si consigo trabajo En otro lugar No es co... No, no huyas No, no, no No, 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 no No, no, no Bibi, alcánzalo Bibi, alcánzalo Bibi ¡Se fue vivo! Señora Usted va a pagar La intromisión De ese ¿Que no la puedo electrocutar? Pero si en los otros juegos Podía ser... A ver ¿Por qué a mi compañero Sí lo puedo matar? Pero no a la gente Que va caminando Acá por la calle Antes sí se podía Señores de Lego ¿Qué les está pasando? Antes yo sí podía Matar a todo Lo que se atravesara En mi camino Y quiero poder Seguir haciendo eso Continuar con el modo historia Tira pura payunca Este cuate ¿Qué? Oiga amigo Me interesan unos peces De contrabando Están frescos Lo que me trajiste hoy Vale ¿Cómo hablo esto? Un cuarto de ración La semana pasada Fue la mitad cada uno ¿Y el droide? ¿Qué hay con él? La pelotita ¿La pelota ambulante? ¿No? ¿Cómo crees? Es la pelota ambulante De hecho El droide no está a la venta Vamos Sigue a la chica Y trae ese droide El saqueador ese El vendedor de Falluca Se va a querer robar A la pelotita ambulante Vivi Espérate No te me alejes mucho Que te van a robar Ah y aquí está el nigga Echándose agua en la cabeza Ah caray La chaqueta El droide dice que la robaste ¿De dónde la sacaste? Le pertenece a su amo Era de Poe Dameron ¿Correcto? Fue capturado Por la primera orden Lo ayudé a escapar Pero nuestra nave chocó Ah que mala onda ¿Estás con la resistencia? Ah Obviamente Claro que sí Estoy con la resistencia Estoy con la resistencia Vivi Dice que está en una misión secreta Debe volver a tu base Sí Parece que tiene un mapa Que lleva a Luke Skywalker Y todos están locos por él Vamos Y ya nos cacharon Ah caray Y ese sombrero mexicano Como por qué carajos Ya nos cacharon Odio a los Stormtroopers Echense a correr Echense a correr No Olvídelo Olvídelo de correr Plan B Hay que sonarse A todo lo que se nos ponga Enfrente Bien Bien Ahora tú Ahora tú Bien A ver ¿Por qué estas cosas Las puede romper Luke Skywalker? No entiendo Si es un plátano Una zanahoria Y no sé qué más ¿Por qué yo no lo puedo romper? ¿Por qué yo no lo puedo tomar? ¿Qué será esto? ¿En algún momento Necesito volver aquí con Luke? Y no sé para qué Pero bueno Bueno Me quedo callado Y se escucha un profundo silencio Así como de Cri 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 Si le falta la música al juego Pero desgraciadamente Tiene esto Que se llama copyright Espera Abriré paso para ti Tiene el copyright Y no No quiero No quiero copyright Muere 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 Eso Me tapes Tranquilo viejo Tranquilo Soy una pobre dama En peligro Falta de respeto A la mujer Falta de respeto A una mujer no se le pega Ni con el pétalo de una rosa Y menos una mujer luchona Como yo Soy luchona Y me sé defender solita Y hablando con voz de hombre Soy luchona Y me sé defender sola Métase el primer desgraciado Que se atreva Rompemos este motor Y nos podemos A construir La primer Estupidez Que se nos ocurra aquí ¿No? ¿Qué es esto? Una ballesta Parece una ballesta A ver Si no estoy equivocado Es una ballesta Y este mono Que hace clavado en la arena A ver ¿Puedo brincar arriba de él? ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! Puedo brincar arriba De él Ahí estás Bien Puedo brincar arriba de él No sé por qué me quedé callado Pero Lo logré A ver aquí ¿Qué hago? Le das un bastonazo O lo empujas Y se dispara La ballesta Automática Suéltale Bien Ahora sí Háganse para atrásito Porque esto sí va a doler Si les pega Hombre Qué armamento Con eso se hubieran defendido De estos locos Con eso Se hubieran ¡Oh! Creo que malgasté El superpoder Creo que sí lo malgasté Lo hubiera utilizado Para Para matar a todos Los truperos Que estaban aquí Pero no ¡Ey! ¡Ya se reventaron al negro! ¡No, mi negra! ¿Por qué? ¿Por qué siempre matan al negro primero? ¿Por qué? ¿Qué? No puede ser posible Ahora Al negro y al latino Siempre O es mexicano O es negro Pero lo matan primero Te toca a ti, Vivi Súbete Aquí Bien Por cierto Por cierto Ahorita que me acuerdo Allá en la Riofest Vi una playera Que me gustó Y de hecho Me la iba a comprar Decía Era una playera negra Y decía Es porque soy negro Me daban ganas De comprarme Esa playera Ya no me acuerdo ¿Por qué no me la compré? Ya se me olvidó A la mera hora Antes de irme la quería comprar Pero se me olvidó Ni Pepe A ver Acá hay que hackearle No, de hecho Aquí necesitamos Acá Este amigo fin Amigo fin Métele tus códigos ¿Cómo conseguiste códigos de acceso Para una nave imperial? Os Uno que se sabe sus trucos ¿No? Uno que tiene sus mañas Que se van aprendiendo Con el tiempo Y con los trancazos Que le meten a uno ¿Listo? Hackeado Y tenemos una nave especial Especialmente quebrada Y se la cargó el payaso ¡Adiós! Bueno, por lo menos Despejamos el camino Y podemos bajar por allí Vamos por ahí Pues sí, ya ¿Ya qué? No tenemos nave para escapar ¡Mira! ¡Una caja con patas! Ahora sí lo he visto todo Una caja con patas Y de aquel lado Tenemos a dos tipos de Yaku Jugando voleibol En Yaku Y de hecho son troopers Tienen casquito de trooper Bueno, vamos a bajar acá Vamos a bajarle Por este laredo ¡Síganme! No se me separen Que yo me sé el camino De veras De veras yo me sé el camino ¡Ey! No, no, no No se vuelven a echar al miga Otra vez, ¿eh? No se vuelven a echar al negrito Otra vez ¡De veras! Les prometo Que eso No vuelve a suceder ¡Ande! ¡Ándese! ¿Esto puedo atravesarlo? De hecho sí Nada más es romperlo ¿Qué? ¿A qué le estás Disparando, mono? ¿Sacá? ¿Qué? A ver, quítate tú Que estoy pegándole al otro Y te me atraviesas Ahora sí Podemos construir acá De este lado Ah, era un escudo No sé para qué Pero No sé para qué es el escudo Pero Pero es para algo, ¿no? O sea, hay un escudo aquí No sé exactamente Para... Igual ya no lo ocupo A ver, voy a seguir avanzando Porque la verdad No le hallo la La lógica a esto ¡Vámonos! En avestruz Brincale, brincale Brincale, brincale Brincale, brincale Brincale, brincale Brincale, brincale Ya me trabé Ya me trabé A ver Mmm... Busca... Estoy buscando ¿Puedes pasar por ahí, BB? ¡Ándale! Pues para eso era Primero teníamos que despejar el área Para que BB subiera Pero sigo con la duda De para qué era Esa cosa de atrás La pelota No le hallo lógica Pero bueno De aquí voy a subir Voy a buscar una forma De subir, ¿no? ¡Ey! ¡No se metan con el BB BB! ¡BB BB al rescate! ¡Ande! ¡Pelotazo! ¡Am! ¡Pelotazo! Y listo Recupero mis corazoncitos Y aquí rompemos Y aquí hackeamos O le damos energía No sé cuál de las dos Aquí retacamos esto ¡Listo! Ahí está Yo supongo que ya copié Una mendiga turbinota Con esto ya deberían poder subir Estos tipos O por lo menos La muchacha, ¿no? Creo que la muchacha Ya puede subir aquí Porque ella es la gimnasta Por ser mujer La ley del ego Dice que por ser mujer Debe ser gimnasta ¿Y qué? ¿Qué pasó? Mi bastón Yo lo ocupaba aquí ¿Qué les pasa? Priétale, ve Le estoy apretando Ve que no sucede Nada Lógico Voy a agarrar un corazón acá Otro corazón acá Y un tercer corazón De este lado Más corazones Más corazones Anda Anda Sin casco Nadie te defiende Sin casco Nadie Ahora necesito transporte Necesito un medio de transporte Para subirme De este lado Brincas Brincas Bien Bueno, ya bájate Bueno, ya bájate Lanza tu palo De aquel lado Y Uno Dos Tres Tarán Gimnasta olímpica De río de janeiro Dos mil dieciséis Ahora hay que construir acá Para que se sube el amigo fin Ahora sí, amigo fin Súbete Súbete ¿Dónde estás? Aquí está Ahora sí, súbale Con escalerita Porque usted no tiene la habilidad suficiente Como para treparse ahí No lo digo yo Lo dice el ego Y si el ego lo dice Pues lógicamente es verdad Porque el ego todo lo sabe ¿No? Tan todo lo sabe Que imagina las cosas por ti O sea, no te vende las piezas Para que tú armes lo que tú quieras ¿No? Ya imaginan todo por ti Te venden las piezas Y te dicen Vas a armar esto Porque mira Aquí está el del sombrero mexicano ¿Qué pasa compadre? Yo soy de México también Somos amigos Somos compadres No me dispares Por favor Por favor No me dispares Vamos a agarrar el ego Yo dije que ya no iba a agarrar No sé por qué sigo agarrando ¿Acá qué? ¿Por qué me dice que presione B? ¡Ah! ¡Mira esto! O sea que Vivi Se pudo haber puesto este barrilito Y nadie lo habría cachado Vaya Bueno Se van aprendiendo cosas nuevas ¿No? Mientras más lo juegas Mientras más lo juegas Me dice Ah, ok Es para el player 2 Me acabo de dar cuenta Que de qué lado hay otro Hay para otro jugador Y se presiona player 2 Bueno No me acabo de dar cuenta Que era para otro jugador Pensé que ya estaba activado El otro jugador Pero no Dice que presione cualquier tecla Para empezar Bueno, cualquier botón Para empezar Ahora Acá Otra hackeada Bien Toda la chamba Para el Vivi Gracias, eh Por dejarle todo el trabajo Al pobrecito Vivi Hackeado Y problema Solucionado Un brazo mecánico ¿Y eso como para qué me sirve? No, pues para nada De hecho, nada más era Para desbloquear el camino Esto se rompe ¿No? ¡Pelotazo! ¡Pelotazo! A ver, peguenles Están viendo que se los están sonando Y ustedes los dejan Les da vergüenza De veras Electrocútalo Bien Vivi, hombre Estos electroshocks Bien matones Los electroshocks Ah, aquí Venga esta mona Caminata Ahora Palazo para todos ¡Gratis! Sí Te ayudaré a pasar Soy luchona Se los dije Yo se los dije Que soy una mujer luchona Y no me quisieron creer Mira aquí hay un toro salvaje Atrapado Pobrecito Habrá que salvarlo ¡Toro salvaje! Yo te voy a salvar Para de este lado Acá Bien 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 Rompe la reja Rompe Rompela Rompe Que la reja Si no se puede romper la reta Entonces el puente Para que acaben pasando estos chavos Creo que ya con esto Pasan, ¿no? Nada más era para eso ¿De veras? Nada más para eso me sirvió Tremendo armatoste Para que pasaran estos monos por acá A ver, y creo que ni así, ¿eh? Creo que ni así pasan A ver No, algo falta por hacer Creo que tengo que seguirle pegando Aquí está, ándale Ahí, ahí, ahí ¡Ahí, madre! Y estos dos que están dormidos Por andar de dormidos Por lentos, se los carga Y acabo de dispararle a una cosa Que me dijo dos de tres Eso significa Que tengo que matar a los pavitos Esos que brincan, a las avestruces pequeñitas Mmm, entonces ya se me fue una ¡Ni modo! ¡Ni modo! Vamos a avanzar por acá Por acá Más lejos Más lejos ¡Aquí está la otra, mira! ¡Aquí está la otra! ¿Dónde está? No había visto ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Va! ¡Se me escapó! O a lo mejor no era eso Y lo confundí Puede que lo haya confundido También puede ser Y aquí veo uno rojo Y este no sé qué hace Tú eres malo, ¿no? ¡Sí! ¡A Wiwi tenía que ser malo! Tenía que ser malo a Wiwi Y esto también Y esto también ¡Se metan con la mujer luchona! Ahora Armamos Aquí Y esto será para liberar al toro Yo quiero liberar al toro ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! No, no se puede No se puede Vivi, tu chamba Ya sabes Darle vueltas a esta cosa ¡Échale! ¡Ah, no! ¡Sí se puede! ¡Sí, sí, sí que se puede! ¡Sí que se puede! ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Ábrele, mi Vivi! ¡Ábrele, mi Vivi! Bien, es hacia abajo Listo, ya con esto abierto Hay un puerquito gigante ¿Hay un puerquito gigante? Me pregunto si quedarme con el robot O con el puerquito Creo que ya agarré uno de estos Me dan ganas de agarrar al puerquito ¡Viviet al rescate! Montado en un puerco ¡Tómala! Creo que me eché al equivocado No, de hecho sí era De hecho sí era Pero a ustedes también se los va a cargar ¿Para qué? ¡Ah, caray! ¡Pelea de titanes! ¡Uh! 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 Bueno, ya, basta ¿Cómo puedo romper esto? Nada más así A trompazos ¡Trompazos! ¡Tranquilo! Y luego de este lado ¡Trompazos! Listo Oiga, señor de la tienda Perdón, eh No es nada personal Simplemente tenía que romper cosas Y pues su tienda estaba aquí Justo enfrente de mí Por eso sucedió esto Pero no crea que era nada personal ¡Esa es la salida! ¡Claro que no! ¡Mueres! 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 Nadie se mete con el puerco Ahora Esta de acá Es la salida A ver, pero creo que hay algo de este lado A ver, vamos a buscar Me voy a pie porque El puerco Es lento Y me desespera Mira estas cosas Unos perros o ratas No sé qué sean Perros ratas Unos perros ratas Y hay un mono aquí en un barril A ver El mono del barril Usted Muérase ya Muérase A ver, este del barril Ya, sáquenlo ¡Mate! ¡Eso! Ya, se acabó ¡Uh! Necesitamos al puerquito ¡Ah, caray! Volvió a aparecer Creo que él no es hostil No es una persona hostil Así que le vamos a dar chance de vivir Y vamos a romper A ver, pero atínale, puerco Atínale Ya le metí un puerjadazo al del barril otra vez ¡A ver, chavo del ocho! ¡Quítate! ¡Ajá! ¡Oh! Ya tengo un contenedor semáforo O no sé qué carajo sea Pero ya lo tengo Aquí hay un robotsote Igual y lo puedo matar ¡De hecho, sí! ¡Muérete! ¡Muérete! Y muérete Y muérete Y con el puercote ¿No se muere? ¡Álgame! Pero tremendo gorila Que no se muere, ¿eh? Tremendo gorilota Que no se quiere morir ¿Será una misión secundaria? ¿O qué? No, creo que no Creo que ya esto es todo Puerco Es hora de que nos lleves a la salida Le toca conducir a la muchacha Y ahora sí, vámonos Vámonos Se ve muy bien incómodo el asiento, ¿eh? Vean esos piquitos que tiene de levo A mí sí se me haría incómodo ir sentado En un lugar así Ahora sí Esta es la salida Y asunto terminado Fin, somos libres Ahora hay que buscar al halcón milenario Que debe estar por aquí ¡Mira! ¡Más avestruces locas! ¡Más avestruces locochonas! ¿Listos? ¡Escápense! ¡Híjole! Ya vienen los cazas por nosotros ¡Todos a cubierto, señores! ¡Listos a cubierto, por favor! ¡Vamos! Estos ni dicen nada Nada más se agarran apuntando ¡Suéltame! ¡Puedo correr sin que me lleves de la mano! ¿A poco? ¿A poco, Chip? ¿A poco? ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Ya? Yo pensé que ya se había terminado Pero al parecer no No podemos detenernos Al parecer no se ha terminado este asunto Van a llegar más monos ¡Vámonos! Directamente a los objetivos ¿Saben? Me voy a ir directamente a los objetivos Ahora sí, para que vean No me voy a entretener en nada Simplemente construir Y aquí es BB-8 ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡Vaya! Hasta que construye un arma ¡De verdad! Y no una mensada Es la primera vez que construye algo ¡De verdad! ¿Este no dispara? No, aquí necesito a... A un trooper poderoso A un general O un coronel No sé qué sea ¿Aquí qué rompemos? Creo que nada Aquí tenemos que subir De este lado Y luego acá Y luego acá No A ver ¿Aquí qué? Subir hacia acá Y si no es subir de este lado Entonces ¿A dónde? Debemos Ir ¿Allá arriba alcanzo a ver algo? No sé qué sea Pero se alcanza a ver algo importante Igual y lo tengo que romper, eh Pero no sé cómo No sé cómo exactamente A ver Vamos a romper todo lo de aquí Ahorita le agarramos la onda Fin Tú que disparas Dispara lo baboso por todos lados A ver qué rompes Y a ver si rompes algo importante A lo mejor tengo que construir otra cosa Aquí, mirad Hay que jalar ¡Bien! Sabía que tenía que usar a este Échale Échale ¿Qué? ¿Nada más es para eso? ¿De veras? Bueno, hay que construir Esta cosa Ya podríamos pasar por encima Intentemos por ahí Ah, ok A ver Esto es para ¿Esto qué es? ¿Es una pistola nada más? Creo que esto nada más es una pistola Y de nada me sirve Rompela, Vivi Rompela Bien Les toca construir Del otro lado Porque aquí no es A la derecha Ahí Ahora sí es el turno de Vivi ¿Ven? Es que es estarle intentando una y otra vez Hasta que Hasta que construyes lo necesario, ¿no? Gírale, 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 gírale Y listo Aquí nos trepamos Trepar, trepar, trepar Hay una ventila, pero está bloqueada Necesitaré ayuda Bueno Entonces ahí voy yo No me digas que tú no trepas, ¿eh? ¡Ah! Tú no trepas, mono ¿Por qué, carajos? Tú no trepas Debería poder trepar este tipo Pero por alguna extraña razón No lo hace Pájaro Muérete Ah, no le puedo disparar al pájaro Ni modo Necesito pedirle ayuda Al don de aquí Oiga, me ayuda Ayúdeme Ayúdame No seas gandalla No quiere Dice que ella Aquí pone su palito Y cuando pone su palito Le da vuelta Oh, ya entiendo Así es como se sube el otro Bien Ahora sí está resuelto Ahora sí ya está resuelto Me faltaba nada más Cómo hacer que subiera el tal Finn Pero ya subió Ya estamos los dos aquí arriba Ahora sí, jálenle Con fuerza Con fuerza A ver si puede Empuja con la espalda Con la espalda Finn No con las manos No, con la espalda Ay, eso fue ruidoso ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué me sirve? Creo que ya se colocó ¡Ah, carajo! Sí Creo que me acabo de reventar A Bibi Bibi Perdóname Bibi Pues sin querer Yo no sabía que explotaba Simplemente disparé Y ya Se acabó Disparar, disparar, disparar A todo A todo lo que se atraviese Muere Listo Ahora acá Necesito una llave Que está de este lado Ya la vi Ya la vi Ahí está la llave Bien La agarramos La agarramos Y la ponemos aquí Y ahora giramos Tranquilo El jumper está por aquí ¿El jumper? ¿El jumper está por aquí? ¿De qué hablas? ¿Cuál jumper? Ah, la nave El jumper es la nave Creo Creo No estoy muy seguro Pero quiero pensar Uy, un francocirador No hay forma de salir Tendremos que acabar con ellos Sí Todo se ha cubierto Y disparen A cubierto y disparen Denle a ese del mortero Que es el más loco de todos Uh A cubierto Bien Ya con eso No nos van a hacer Ni cosquillas Solo me Solo me hace falta Destruir algo acá Acá de este lado Aquí Bien Vamos a este Ey, mono No te pongas a cubierto Si rompo esa cosa ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No? Y ese que está tomando el sol ¿Qué onda? Ey, no ande de flojo Levántese Que estamos en medio de una pelea Y usted no hace nada Muere Muere, muere Bien Se acabó Ahora hay que romper esta cosa ¿Qué? No le puedo hacer nada Uno menos Creo que con este Ya solo me falta uno Y ahí está Y ya se muere Yo le voy a dar el golpe de gracia Listo Se acabaron Ese era el último 12, 11 Son más de lo que esperaba Son más de lo que yo esperaba Cuidado con el francotirador Nada más Si el francotirador No nos da Todo va a estar bien Se nos acercan más naves ¿Casas? No puede ser ¿Cómo me voy a librar de tanto show? Yo solamente soy un pobre tipo Con una pistola Estos traen naves Traen casas Traen todo A ver Escudo Y ya con esto Échele Échele mi niga Nos atacan de nuevo A ver Voy de este lado Voy a cargar otra vez Todo el power ¡Oh, si su madre! Están saliendo demasiados Tres Dos Con este faltarían dos Y Ya echándome estos dos Asunto terminado Uno Listo Problema arreglado Ya la pasamos ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es eso? No sé Es lo que yo estoy preguntando ¿Qué es eso? A ver Voy a venir acá Necesitamos a Bibi Para que él se meta Al tunelito Y salga del otro lado Tal vez Tal vez No lo sé Posiblemente Ah, no Bibi no habla así Él habla Ahí está Ah, uno menos Y Otro menos Hackeado Necesito destruir tres naves Un camión de carga Y otra cosa Que no sé qué sea Con esto me echo el camión ¿No? Ah, con esto me echo las naves ¿Cuál camión? No, no, no ¿Cuál camión? ¿Qué es esto? Destruir usando Ok Ahí va Ahí va Uno menos Otro menos Y Ay, no le di a este Ahí está Otro menos Camión de carga ¿Dónde está? Solo por eso Me voy a echar a otro Para que no digan ¿Y este lo puedo matar? ¿Aguantará su escudo Tremendas balotas? Creo que al parecer Sí Se destruyó aquella cosa Y si mato a estos Bueno De hecho ese no es asunto De mí ¿Saben? Yo tengo que destruir Este de acá Y ya después De destruir eso Lo único que me falta Es la torre Ah Aquí está el punto débil De la torre Listo Ahora o no Arreglado ¿Qué tal esa nave A la derecha? Esa es basura La basura Se hervirá Vámonos En la basura Vámonos rápido En la basura Que es Obviamente El halcón milenario Señores Es el halcón Órale ¿Por qué me dieron Tanto oro? O tantos leguitos No entiendo Esos tipos ¿Qué? Andaban playeros Acá Muy chido O sea están No están de vacaciones ¿Sí señores? No estaban de vacaciones No sé qué piensen ustedes Pero vacaciones No eran Allá Y con esto Pues ya tenemos Un nuevo integrante Del equipo Ahora Acá Venimos De este lado Anena De Lego Puede Despejar Montículos De arena Necesito acá La muchacha Para Construir Aquí esto Y con esto ¿Puedes acceder A ese panel? ¡Claro! ¡Soy Vivi! ¡Claro que puede! Es Vivi Y él puede hacer Lo que sea Vamos para arriba Para arriba Gírale Gírale Es como un lanzamisiles Esta cosa Parece Como un Misiles Tierra-aire Ahora Ahora ¿A quién le toca? ¿Puedo venir De este lado? A ver Ahora Hay que construir Otra cosa Que sería De este lado Ok Ya está descifrado Bien Me tardé un rato Soy medio lento Pero ya Había que construir Del lado derecho Ahora Sí Son misiles Tierra-aire Y con eso Nos vamos a reventar Todas esas naves Pero espero que me dejen Manejarlo a mí Sí ¿Me van a dejar manejarlo a mí? Por favor Por favor Yo lo quiero utilizar ¡Toma! ¡Toma! Toma A ver Aquí viene uno Aquí viene uno ¡Toma! Bien Acá viene otro ¡Toma! ¡Eso es! ¡Mira nada más! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo me lo reviento! Falta uno Falta uno Y va directo Hacia mí Este sí va directo Hacia mí Adiós Listo Eliminados todos ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No se metan Con el dúo dinámico! Una nave menos Ah Va a abrir la puerta A la nave ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es justo Lo que necesitaba Que me abrieran La puerta Para llegar Al halcón milenario Ahora sí Vámonos señorita Señorita Este ¿Cómo te llamas? Rey Ok ¿Se llama Rey? ¿Se llama Rey la muchacha? Nombre de mujer En Star Wars Por aquí Y A lo mejor Se llama Reynalda El artillero va abajo Se llama Reynalda Pero le dicen Rey No Hace años Que nadie la abuela Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo ¡Ja, ja! ¡No! Pues ya valió gorro Ya destruyeron Acá todo el terreno ¡Uy! ¡Eso es mío! ¡Uy! ¡Se llevan mi nave! ¡Qué gandallas! ¡Bola de gandallas! Se robaron la nave Del gordito ¡Estoy abajo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Justo lo que yo estaba esperando! ¡Soy la nave! ¡Soy la nave desgraciada! ¡Uy! Hay que cambiar Lo de vuelo Bien Así me gusta Me gustan los controles Invertidos Porque así es como un Como un juego de naves Normal Común y corriente ¿No? Es como un juego de naves Común y corriente Cuando Jalas la palanca Hacia abajo Va hacia arriba Cuando la jalas Hacia arriba Va hacia abajo Y así yo me acomodo más ¡Ahora sí! ¿Quién dijo que se iban a... ¿Quién dijo que se... ¿Qué? ¿Por qué me dice que presione B? Veo que de pronto me dice que apriete B Pero no sé por qué exactamente ¡Ey! ¡Ey! Tengo una nave detrás Tengo una nave detrás Y creo que ya me reventaron No estoy seguro No estoy seguro Pero... ¡Ah! Carajo Estoy chocando demasiado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esta nave! ¡Ya! ¡Ya nos fuimos! ¡Ya nos fuimos! ¡Dispara! 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 ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡Enviaron a toda la flota Contra nosotros! ¡Sí! ¡Bola de gandallas! ¿Qué... ¿Qué tanto coraje nos tendrán Que mandaron a todos Nada más para atrapar a... A BBA? ¡Tengo problemas para aportar! ¡Oh! Ok, así doy vueltas Así doy vueltas Disparamos a este Y de este lado Hay otros dos Uno menos Otro menos ¡Cinco! Faltan cinco No los veo ¡Ah! Ok, aparecen en el radar ¡Ni cuenta! ¡Me había dado que había radar! ¿Cómo ves? No me había dado cuenta Que tenía un radar A mi izquierda A ver, ahí va uno menos ¡Vámonos! Uno menos ¡Eso es! Faltan dos Ya, esto está a punto De terminarse Otro menos Y uno más ¿Qué es eso? Eso creo que ni siquiera Lo tenía que haber destruido Pero Lo destruí a fin de cuentas Voy Hacia... ¡Ahí está! Ya la tengo en la mira La tengo en la mira ¡Muérate, cosa! Está muy descubierto Busca dónde cubrirnos Bueno, pero recuerda Que tú lo pediste ¿En serio lo haremos? Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Ese es el plan Sigue persiguiéndonos Me persiguen Y hacen que me pierda Esa nave que está detrás de mí Hace que me pierda A ver, vamos a la derecha Vamos a la izquierda Vamos para arriba Vamos para abajo ¡Y ¡Ah! ¡Joder! Es que de repente Me voltean la cámara Bien Escapado Escapado De las garras Del imperio Ah, no Estos ya no son el imperio Estos ya son La... ¿La qué? Ya no me acuerdo Nos largamos BB-8 dijo Que la ubicación De la resistencia Es para quienes la necesitan Si voy a llevarte La necesito Debes decirnos Dónde está la base Bien La verdad No soy de la resistencia ¿Sí? Quiero alejarme De la primera orden Pero si nos dices Dónde está la base Nos ayudaré a llegar ahí ¿Hecho? ¿Dónde está tu base? En el sistema Eso, el sistema Ilenium Vayamos tan rápido Como puedas Le dio like El BB-8 Lo siento otra vez La atracción a la luz El líder supremo Lo siente Muéstrame otra vez El poder de la oscuridad Y no dejaré que nada Se interponga Enséñame Abuelo Bien fanático De Darth Vader No logramos Recuperar el droide En Jakku Escapó a bordo De un carguero Coreliano Modelo Jeter Robado El droide Robó un carguero No por su cuenta Tuvo ayuda FN-2187 Iban acompañados De una chica Ahora sí Ya lo hicieron Enojar al señor Kylo Ren Mira su lámpara Está chida Su lámpara De Darth Vader Está chida Yo quiero Una de esas Puesto de avanzada De Nima Puesto de avanzada De Nima Nivel completado Juego libre Desbloqueado Y conseguimos Todos los Legos Soy un verdadero Jedi Vean Verdadero Jedi Ah no Jedi de verdad Ok Casi le atino Bueno Como sea Hasta aquí Vamos a dejar El video del día De hoy Yo espero Que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Chao No se olviden de ver